La construcción del plan de desarrollo es tarea de todos. Te invitamos a que nos ayudes a construir futuro. Gobernación de Arauca, construyendo futuro. Guerrilleros atacaron la estación de policía del municipio de Tame lanzando una granada. Allí resultó herido un patrullero y también una mujer que trabajaba en los servicios generales. Guerrilla atacó la estación de policía del municipio de Tame con una granada de fragmentación dejando herido a un patrullero de la Policía Nacional y a una persona civil, quien se desempeña en servicios generales, también causó daños materiales. La Policía Nacional se permite informar a la Fuerza Pública que el día de hoy, aproximadamente a las 9 y 40 de la mañana, fue lanzado un artefacto explosivo, al parecer una granada de fragmentación contra las instalaciones de la policía de Tame. Este artefacto causa daños materiales a la fachada de la estación de policía e infortunadamente causa lesiones con esquirlas a un patrullero de nuestra institución y a una funcionaria no uniformada de la Policía Nacional que se desempeña en el área de servicios generales. En estos momentos los lesionados están siendo atendidos en el centro hospitalario, son heridas leves. Coronel Darío López aseguró que en la reacción de los uniformados, al parecer resultó herido uno de los subversivos. La Policía Nacional en el procedimiento de reacción, al parecer hiere a uno de los delincuentes que lanza el artefacto explosivo, los sujetos dejan abandonada una motocicleta y amedrentan a un ciudadano que pasaba por el sector obligándolo a que les dé la motocicleta y emprenden la huida en el automotor. La Policía Nacional en estos momentos está adelantando todas las labores de inteligencia y de investigación para dar con los responsables de este hecho. Ya tenemos datos importantes y los elementos materiales de prueba apuntan a que muy seguramente en un corto tiempo vamos a dar con los responsables de esta situación. Las autoridades del Departamento de Arauca analizan los elementos material probatorio para identificar qué grupo al margen de la ley cometió el atentado terrorista. En estos momentos nosotros estamos analizando todos los elementos materiales de prueba que tenemos a nuestra disposición para determinar qué grupo armado organizado realizó esta acción terrorista. El alto oficial señaló que con la apertura del cordón de seguridad del centro de la ciudad, los guerrilleros aprovecharon para cometer el atentado. Por supuesto que incidió en la comisión de esta acción terrorista. Nuevamente realizaremos el acercamiento con las autoridades municipales para colocar en conocimiento esta situación y para dejar ver el riesgo que se tiene al dejar el cordón de seguridad parcialmente abierto. Es una situación que tenemos que discutir y analizar con la administración municipal. La Policía Nacional solicitará nuevamente a la administración municipal para el cierre del centro de la ciudad. Por la seguridad de los ciudadanos que colindan con la estación de Tame, es pertinente y prudente que se vuelva a hacer el cerramiento. La Policía Nacional analiza los videos de cámaras de seguridad donde quedaron registrados dos personas que se movilizaban en una motocicleta que al parecer serían los autores del atentado contra la estación de policía.